Voy a poner el siguiente tema especial que va en el gano para la gente que le gusta los temas saborosos como Nato Russo Esa canción es un tema que me pidieron porque voy a tocar ese tema renovado Esa canción que lleva por nombre la cumbre los borrachitos para que la mal les doy en esa fiesta Así es que, pues agarra a su pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Vamos! Y con esa canción no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Venga la música! ¡Venga los borrachitos! Como todos los dragones, unos pinches borrachitos ¡Venga la música! ¡Para que lo bailes! ¡Sí! ¡Échenle sabor! ¡Vámonos! ¡Bichamanga en la sierranita! ¡Pilanelfia! ¡Gánele y el sí! ¡Bichamanga en esa mano! ¡Con chingones con brazos! ¡Pala! ¡Sueve! ¡Échenle sierranita! ¡Suave! ¡Un placer de soy! ¡Juanito Live! ¡Te manda esta fiesta! ¡Sueve! ¡Échenle sabor! ¡Se manda en YouTube! ¡Sueve! ¡Sueve el dragón! ¡Échenle cargón! ¡Sueve! Todos mis chamacos los dragones ¡Yes! ¡Hasta la existencia! ¡Gracias! Todos mis chamacos, los dragones de ayer, hoy y siempre, compañeros Compañeros de Cona, 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 Cona El máximo de Lupe, ese de Arnilla, los dragones, yes Que, 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 que el sabor Suena, suena, suena Vámonos Venga los borrachitos Suena, suena, suena Esos borrachitos La baila, la goza Voy con la máquina Oye, goza Filadelfia La cámara cachonda El lente cachondo Venga Juanito Live Si, si Hola mi gente, rock and rollera Ya viene el rock Con mi canal Dragón Ajá Todo para el poder es serio Y ataque 77 Siempre rock and roll Aunque nosotros Ataque 77 Y el poder es serio Campo Estelares de la cucumbia Venga Campo Campo Desde Filadelfia Suave Oye pero que esa voz Churro, churro, churro Churro, churro Chamba María Échale Pedro Como en los viejos tiempos Recordando aquellos años 2002 Hace 20 años Seguimos aquí Seguimos de pie Siguen siendo compañeros Organización Todos los chamacos locos Pueblita La Bella Organización Chamacos locos Bienvenidos hoy Comanazo para ellos Caco compadre Chueve Chueve Cueve Chueve Chueve Tengo manos borrachitos Pa' que la firme Juanito No hay Esa noche Venga Para Cachorrito Se quedó abajo mi chamaco Ahí está Checando el carrito Checa el lecherito mijo Cachorro Venga, Isma Maddy Aguardia Todos mis ingenieros Coneja Para Samuel Fabi Pelos Nos recordamos Cumanazo para la sirenita Aquí en Finlandia A mi chamaco en zapato Cumanazo para Cumanazo para Hoy en segundo Por supuesto que continuamos Con la cienes hoy Con esta ruta perrona